Bueno, en realidad un compromiso que tenía con Pinares Panorama, una inversión tan importante que se hiciera, en la que nuestro Ministerio participó activamente, una iniciativa de los propietarios que merece el respaldo, y cuando se inauguró había venido mi Secretario de Coordinación y Financiamiento, que es la persona directa vinculada a estos temas, pero por la amistad que yo tengo con los propietarios, y por los chicos que trabajan en el hotel, les había prometido que cuando anduviera por Córdoba y pudiera, me iba a hacer una escapada, bueno, y acá estoy. Ahora cumplí mi palabra para ver lo lindo que quedó el hotel, ahora estoy a punto de terminar una recorrida para ver los principales lugares, pero bueno, un sitio precioso, una vista única, y un aporte de calidad al servicio de Carlos Paz, que es muy bueno para todo el turismo, no solamente de Córdoba, sino del país. ¿Cómo sigue ahora su agenda? Bueno, me voy a Villa General Belgrano, hacemos el lanzamiento de la fiesta de la cerveza, un evento muy tradicional, ya también a nivel nacional, voy a acompañar a los amigos de la villa en eso, y aprovechando estas horas que estoy, y después me vuelvo a casa volando, porque he juntado 14 de mis compañeros de secundario, unos jovencitos, algunos con mucha panza y pelados, pero bueno, algunos después de muchos años nos volvemos a juntar el día de los amigos, así que aprovecho para este medio para decirle un feliz día a todos los amigos de Carlos Paz, a todos los queridos amigos de Carlos Paz, un abrazo muy grande, y a seguirle peleando, Carlos Paz es uno de los grandes destinos turísticos de la Argentina, estamos creciendo en forma notable en el turismo en estos años, en particular en el turismo internacional, estamos en primer semestre, ha sido un semestre realmente muy importante, hemos crecido casi nueve puntos con respecto al año pasado, el mundo creció cuatro puntos, América, toda América creció tres, un punto menos que el mundo, según los datos de la EMT, con Estados Unidos y México adentro, que son los grandes jugadores de nuestra América, y Argentina en ese mismo periodo creció casi nueve, hemos crecido más del doble que el mundo, crecido casi tres veces lo que creció América, hemos tenido en el primer semestre del año, 3.400.000 turistas extranjeros, con lo cual vamos a estar seguramente este año, si se mantiene esta tendencia, en una cifra que va a estar entre los 7,5 y los 8 millones de turistas, lo que sería un récord absoluto para la historia argentina. Tenemos que estar recorriendo las distintas plazas turísticas de la Argentina, en este particular, en estas vacaciones de invierno, bueno, ¿cómo viene? Además teniendo en cuenta que con este fin de semana también arrancan las vacaciones de Buenos Aires. Bueno, los performances son distintas según las altas, las bajas, las medias, en Córdoba el invierno es media, ustedes lo saben que vengo de Bariloche, ayer estuve un día y medio en Bariloche, no, se podía caminar, estaba todo lleno, estuve en el Cerro Catedral, subieron, para que tengan una idea, ayer subieron el Cerro 11.000 personas, increíble, una gran cantidad de nieve, una ocupación altísima, está funcionando muy bien. Córdoba, la información que tengo es que está funcionando bien, pero siempre teniendo esta consideración, nunca el invierno fue alta en Córdoba, el invierno siempre es media en Córdoba, pero sin embargo tenemos buenas cifras de distintos lugares de la ciudad, buenas cifras, bueno, Carlos Paz tiene mucha oferta, eso hace que a lo mejor los porcentajes no sean tan altos, pero tiene muy buena, muy mucha cantidad de oferta, sin embargo sé que hay un buen nivel de ocupación, lo mismo me dicen en la Villa, lo mismo me dicen en la ciudad de Córdoba, pero las cifras más altas de ocupación las tenemos en toda la Patagonia, las tenemos en el norte argentino, de Santiago para arriba, las tenemos en zonas termales, y las tenemos en las Cataratas del Iguazo. Independientemente de la situación económica, este contexto electoral en el que estamos atravesando los argentinos, ¿cree que también genera un poco de incertidumbre, y hace quedar a la gente en casa o no? No, la gente ha salido, estamos en la primer fin de semana que es el que tenemos medido, ahora estamos midiendo este, yo seguramente en las próximas horas ya tendré la información de mi departamento de estadística, y podemos hacerle seguramente llegar los anuncios de cómo viene este fin de semana largo, pero el fin de semana largo de las vacaciones del 9 de julio estuvimos 20% por encima del año pasado, 1.400.000 turistas recorriendo la Argentina, un nivel de gasto muy alto, 5.500 millones de pesos, también casi un 21% más que el año pasado, valores constantes, deflacionados, digamos, con lo cual la gente está saliendo, se nota una reactivación económica en ese sentido, y la gente elige viajar, hoy podés no comprarte algo, pero el viaje casi que se ha convertido en una necesidad de todos nosotros, yo siempre digo el viaje terapéutico, en este tercer milenio, donde la endemia del mundo es el estrés, viajar es lo que mejor nos hace para sentirnos un poquito mejor a todos. Volviendo a esta visita, ¿ha logrado ser atendido por el Intendente Esteban Avilés? Sí, me reuní con el Intendente, como corresponde, siempre hago lo mismo cuando voy a un municipio, a una provincia, saludar a las autoridades, con Esteban nos conocemos hace muchos años, somos buenos amigos, estuvimos hablando de la temporada, estuvimos hablando de turismo en general, hemos estado hablando también de cómo está funcionando la planta de tratamiento de residuos, que vos sabés que fue un gran esfuerzo que hicimos desde mi ministerio para paliar uno de los grandes problemas que tenía Carlos Paz, me decía Esteban que está funcionando a la perfección, que ha sido un gran avance para la localidad, y bueno, eso, simplemente y un saludo el amigo también al Intendente, que es un buen amigo. A propósito del Intendente, ¿todo puntaría de que sería el próximo titular de la agencia Córdoba Turismo? ¿Ha hablado con él al respecto? ¿Sabía algo de esto? No, no, no sabía nada y no he hablado nada al respecto tampoco, no fue un tema que estuviera hoy en nuestra conversación para nada.